¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches, les damos la más cordial de la bienvenida. Y a nombre de Producciones Cabrera y Cápsula Informativa EFER, junto con todo el equipo, les queremos desear una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les desea su amiga Julieta Lemini de Solé Fusionando Sabores. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que se la pasen de lo mejor en esta Navidad y en este 2020, que todas sus metas y todos sus propósitos se cumplan. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.